Bueno, estamos muy contentos porque después de un tiempo que estuvimos en pausa, hoy estamos dando el lanzamiento a lo que va a ser los carnavales barriales. Esta expresión tan importante para la ciudad, es una de las expresiones culturales con mayor identidad. Y la verdad que estamos muy contentos y queremos transmitirles también en esta oportunidad, en el lanzamiento, la tranquilidad a todos los vecinos que hemos armado un gran equipo junto al gobierno de la provincia, a distintas áreas municipales y también con las comparsas para brindarles la mayor seguridad posible. Esto es haciendo cumplir y cumpliendo los protocolos que hacen el comité de crisis. Vamos a trabajar con dispositivos pidiendo lo que es el pase sanitario, la sugerencia del uso de barbijo, estando cerca de los vecinos para que esta actividad sea lo más segura posible. Y la verdad que el tema de la solidaridad y responsabilidad ciudadana juega un rol importante a la hora de establecer quien no tenga un pase sanitario o quien se sienta con algún tipo de síntoma a contacto estrecho. Le invitamos a ellos a que no concurran y lo puedan mirar a través de las redes sociales en la municipalidad, si bien de otra manera, pero con la misma gana y pasión y cuidándonos entre todos, porque en definitiva a estos tipos de espectáculos los tenemos que cuidar y llevar adelante entre todos. Quienes hacemos en la organización, pero también a quienes participan para disfrutar de este evento. Sí, este canal de barbijo tiene características propias, tiene una identidad muy fuerte en la forma de que se lleven adelante, también en la forma de trabajo durante todo el año y el apoyo municipal se hace presente en cada uno de ellos, pero también en esto que tiene que ver con que es un carnaval itinerante y llegando a distintos puntos de la ciudad, para el disfrute de toda la familia, al hecho de ser gratuitos, también comerle a una gran cantidad de público. Vamos a trabajar muy fuerte, como es la indicación de nuestro intendente Eduardo Tassano, que desde el primer momento de su gestión ha apoyado y ha acompañado al carnaval barrial con distintas acciones, no solamente creando una dirección exclusiva del carnaval, sino también con talleres, charlas, acompañamiento, fortalecimiento de los actores del carnaval y especialmente en lo que tenga que ver con la institución del carnaval. ¡Gracias!